Un Estado que tuvo agentes que actuaron en pleno toque de queda secuestrando opositores políticos, llevándolos a centros clandestinos, torturándolos y asesinándolos en la clandestinidad. ¿Quién sabe eso? Las violaciones a los derechos humanos acá son un número. Eso debería enseñarse en los colegios y sobre todo en las escuelas matices de las Fuerzas Armadas. Se perdió la memoria. Tuvimos muy poca memoria en los 30 años de transición, muy poca memoria, tuvimos verdad poca, como dije, no es sociabilizada, por lo tanto la verdad histórica es complicado instalarla. Y justicia, por favor, en la medida de lo posible.